Crianza y disciplina positiva es una obra que nos invita a reconsiderar la forma en que educamos a nuestros hijos, enfocándonos en el amor, el respeto y la empatía. Esta reflexión nos llevará a explorar las estrategias presentadas en el libro y a descubrir cómo podemos fortalecer la relación con nuestros hijos mientras fomentamos un desarrollo emocionalmente saludable. El título del libro, Crianza y disciplina positiva, resalta la idea central de que la disciplina no debe ser sinónimo de castigo, sino una oportunidad para enseñar y guiar de manera respetuosa. Los autores argumentan que al fomentar una relación basada en el amor y la empatía, podemos influir positivamente en el comportamiento de nuestros hijos. Una de las ideas fundamentales es la importancia de la comunicación efectiva. El libro nos muestra cómo escuchar activamente a nuestros hijos y validar sus emociones crea un ambiente de apertura y confianza. El concepto de enseñar en lugar de castigar es otra estrategia poderosa. Los autores nos animan a ver los desafíos de comportamiento como oportunidades para enseñar habilidades y valores importantes. El libro también destaca la importancia de establecer límites claros y consistentes. La disciplina positiva no significa ausencia de límites, sino la implementación de reglas de manera respetuosa y comprensiva. La reflexión nos desafía a considerar cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia crianza. Cómo podemos comunicarnos de manera más efectiva con nuestros hijos. Cómo podemos enseñar en lugar de castigar. Cómo podemos establecer límites claros y consistentes mientras mantenemos una relación de amor y empatía. En resumen, crianza y disciplina positiva nos muestra que podemos criar hijos responsables y emocionalmente saludables a través del amor y la comprensión. Al adoptar estas estrategias, podemos fortalecer nuestra relación con nuestros hijos y guiar su desarrollo de una manera que fomente el respeto mutuo y el bienestar emocional.